Si los Flores Moreno ya venían contentos por las sentencias judiciales favorables que estuvieron teniendo ya sea Antonio David por parte de la fábrica La Tele y Olga Moreno por parte de Rocío Carrasco también Raquel Bollo y también Raquel Mosquera a quien se le viene la noche es a nuestra amiga María Patinio Nuestro amigo y compañero Albert Domenech, editor en jefe de La Vanguardia nos traía en exclusiva la información de que María Patinio obligada a dar una fianza de 120.000 euros en un día por el caso de los carteles de Antonio David Esto no es una cifra que Patinio tenga que transferirle a Antonio David Flores porque ganó, etcétera, etcétera sino que es lo que pide el juzgado para garantizar que el proceso se lleve a cabo y como es una querella penal que María Patinio podría ir a prisión por esto se necesita de esa fianza para que la señorita, señora, pueda demostrar su inocencia un golpe muy fuerte, sinceramente, porque en el día de ayer María Patinio se estaba quejando por un tema de ropas la veíamos muy mal, incluso llegó a decir que ella trabajaba 20 años y que toda su puta vida, perdón por la expresión se partió el lomo para que ahora la saquen de Sálvame, etcétera un escándalo terrible y ahora estamos viendo la reacción de María Patinio las primeras palabras después de enterarse que va a tener que desembolsar porque ayer todo este meollo desembocó por un tema de ropas los famosos la tienen muy fácil con el tema de la ropa casi siempre las marcas se las prestan para que las luzcan, etcétera, etcétera yo creo que si María Patinio se estaba quejando por un tema de ropas me parece que se va a declarar insolvente frente a este pedido de los juzgados de 120.000 euros pero también he de decir que hace unos meses, nada más a mitad del año pasado aproximadamente en la revista Lecturas María Patinio nos enseñaba su nueva casa de playa una de las cinco que tiene porque esta señora tiene cinco casas de playa quien pudiera y la última le había salido 700.000 euros así que me parece, me parece que en su cartera 120.000 euros no debe ser mucho pero aún así María Patinio lo va a pelear o por lo menos esa es la estrategia judicial que va a intentar seguir por parte de Antonio David puede estar muy tranquilo porque si el juzgado pide 120.000 euros a María Patinio es muy probable que esta demanda la gane es difícil que la condenen a tres años de cárcel que es la pena mínima por la que ingresaría a prisión pero las esperanzas nunca se pierden y Antonio David se va a llevar un buen pastón para su cartera cuando este juicio finalice por parte de María Patinio ahí la vemos llorando delante de cámara porque cuando mal andas, mal acabas sin mucho más que nadir nos vemos en el siguiente vídeo no olvidamos suscribiros, comentar y nos vemos en la siguiente noticia hasta otra bye Up 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 ¡Gracias!